Estamos reunidos diferentes integrantes de Redam, que es la red de organización de personas mayores y son todas las instituciones del departamento que tienen que ver con todos los temas de interés relacionados con las personas mayores. Especialmente hoy estamos realizando con las compañeras que fuimos representando a Tacuarembó al evento Diputado por un Día que se realizó en el Parlamento Legislativo en Montaguideo el viernes 23 de agosto. Allí estuvimos en esa actividad de Diputado por un Día donde fuimos las cuatro, fuimos Susana, Nelly Burlón y Mirta Santana. Susana habló en representación de todos y allí lo que se realizó es una reafirmación de la Convención de los Derechos de las Personas Mayores que fue declarada por la OEA en el 2015 y ratificada por nuestro país en el 2016. A partir de ahí ha comenzado toda esta lucha de las organizaciones de las personas mayores de todo el país para que esos derechos se pongan en práctica y bueno, cada vez las personas mayores tengan acceso a todos los derechos que les corresponden, ¿verdad? Susana, muy nerviosa por representar a Tacuarembó. Súper nerviosa, sí. Pero gracias a Dios que la propuesta fue muy buena, prácticamente que todos los departamentos van por lo mismo, los derechos de las personas mayores no están contemplados en ningún momento. Y está, eso es lo que fuimos a proponer al Parlamento y a ver si se podían incluir dentro de la propuesta del programa de gobierno de cada uno para ver si tenemos éxito. Susana, lo decís tú, te conocemos de muchos años, es una mujer muy trabajadora, pero es verdad, ¿no? Como que si no fuéramos a ninguno a envejecer, ¿no? Y es un país de adultos mayores, la mayoría, ¿no? Y no están contemplados con ninguno de los precandidatos. No, en los programas de gobierno no se contempla a la persona mayor, estamos quedando de lado, queremos que nos presten atención y que a ver si cuando se pongan, o sea, la mano en el corazón y piensen que en el 2030 vamos a ser uno de cada seis mayores de 65 años.